Apaga la tele, en DOOM te damos un motivo para... Te damos un motivo para que te conectes con la naturaleza. Vamos a hablar con Marina Dorrego, fundadora de Daori, desodorante natural, para que nos hable acerca de este reciente lanzamiento, que es una alternativa saludable a los desodorantes comerciales. ¿Y por qué vamos a hablar de desodorantes naturales? Porque ahora ella nos va a explicar el proceso, pero sobre todo porque su presentación fue en la Expo Verde Fest, un evento muy importante que se realizó a principios del mes de noviembre en Vicente López, un evento sustentable, y allí se presentó Desodorante Natural Daori. Marina Dorrego, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Graciela Soto, en el aire de Dame un Motivo, te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco acerca de este desodorante natural, porque inicialmente hablamos con mis compañeras que una cuando va al supermercado compra lo que hay ahí, y no sabe que también, hoy por hoy, y gracias a las redes sociales, uno empieza a conocer que hay otras propuestas que a veces cuesta un poco más buscarlas, porque solamente se encuentran a través de las redes sociales, y que me pareció que la Expo Verde Fest fue una linda propuesta para darse a conocer un poco más personalmente, quiero decir. Claro, exactamente. Bueno, lo que sucede es que hoy en día la mayoría de los desodorantes comerciales que, como vos decías, uno ve en un supermercado o en una farmacia, son todos antitranspirantes, es decir que, digamos, eliminan el olor de la transpiración, pero teniendo un efecto de bloquear las glándulas y los poros, y entonces se impiden la transpiración directamente. El problema con eso es que la transpiración es un proceso natural, mediante el cual uno regula la temperatura corporal, también se desechan sustancias que no necesitamos, esos son, digamos, los efectos negativos de usar antitranspirantes. ¿Cómo le llegó la propuesta de estar en la Expo Verde Fest? El decirle, el contarle al público que viene, que te pregunta, bueno, ¿y qué es un desodorante natural? O sea, ¿cómo lo testean en animales? ¿Cómo es eso? Bueno, en la Expo Verde Fest llegué a través de las redes, vi la publicidad de que se iba a realizar ese evento, y me pareció interesante poder participar, como vos decías, para poder estar también en contacto con la gente, y poder explicarles de qué se trata el producto. El desodorante, bueno, yo lo que hago es explicar un poco qué es lo que hacen los antitranspirantes, y contrastarlo con el efecto que tiene el desodorante Daori, que lo que hace es eliminar el olor de la transpiración, pero sin bloquear los poros ni las glándulas. Lo que hace es regular el pH donde crecen las bacterias que causan mal olor. ¿Cómo estás? Silvina Campidori, te saluda. Sabés que te quería consultar, ¿cuáles son los ingredientes, no? Para conseguir este desodorante natural. ¿De qué está compuesto? El desodorante está compuesto principalmente de un mineral, que es hidróxido de magnesio. Lo que hace ese mineral es, como les decía, regular el pH donde crecen las bacterias que causan mal olor. Además de hidróxido de magnesio, tenemos tres variedades en realidad. Uno es sin fragancia, es un desodorante neutro, que es ideal para pieles sensibles. Y después vienen otras dos variedades con aromas, que los aromas no tienen fragancia sintética, sino que son aceites esenciales puros. Así que no tiene ningún compuesto sintético. No tiene tampoco parabenos, no tiene alcohol, que muchas veces también me preguntan eso por un tema de que el alcohol es irritante. Y bueno, también no está testeado en animales, que es algo bastante común en los productos cosméticos hoy en día. En este caso, el testeo que se hizo fue en humanos voluntarios. Marina, ¿solamente el producto es para mujer? No, el producto lo pueden usar tanto mujeres como hombres. Por eso tenemos también estas tres variedades, para que cada uno elija el aroma que le gusta o el que no tiene aroma. Pero la fórmula sirve tanto para mujeres como para hombres. Siento que en este último tiempo la gente está, o sea, el ciudadano, ¿no? Está concientizando un poco más acerca del cuidado del medio ambiente y el cuidado de su cuerpo. Ya elige, ya cuando uno se compra una remera, elige la tela con la que se usa, los productos que se hacen, no sé, los estampados, y también la forma de comer. Y también en la higiene, en la estética, en la belleza, uno también está pensando, siendo más consciente de utilizar algo que no dañe el ambiente. Claro. Sí, tiene que ver con esto de ver un poco detrás de la marca o de la parte de marketing de los productos. Y por ahí hay más gente ahora que empieza a leer las etiquetas de las cosas que compra y empieza a tener más conciencia de los componentes que se usan normalmente a gran escala y que cada vez hay más evidencia de que son perjudiciales para la salud. Marina, última pregunta. ¿Cómo compramos los productos Daori? ¿Cómo compramos este desodorante natural? Mirá, en este momento nos pueden encontrar en redes, en Instagram y en Facebook, que es arroba Daori Natural. Y esta semana estamos justamente lanzando una campaña en Ideame, que Ideame es una plataforma de crowdfunding, y ahí van a poder conseguir los desodorantes a través de venta online. Va a estar la campaña durante un mes más o menos y en las redes vamos a publicar el link de la campaña y lo que hacen es ingresar a ese link y van a poder adquirir los desodorantes por ahí con un par de retiros sin costo en Capital Federal o también a través de Mercado de Envíos. Marina, realmente te agradezco por tu tiempo, por pasar por la columna de sustentabilidad de Dame un Motivo. Queríamos poder difundir y ofrecerle al público, al oyente, a las personas, a los consumidores, que hay otra forma de comprar y me pareció que importante dar a conocer Daori, desodorante natural. Un abrazo grande, Marina. Bueno, te agradezco mucho y bueno, ojalá podamos seguir difundiendo buenos productos para la gente y para el ambiente. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, un beso. Un beso. Teníamos en línea a Marina Dorrego, fundadora de Daori, desodorante natural. Recién nos contó acerca de concientizar de lo que es la belleza y la salud.